Hola, esto no es un video para explicarte nada que no hay que ver con matemáticas ni con física, hecho no hay pizarrón ni tablero ni nada. Es un video para pedir tu apoyo para un amigo mío que se llama Carlos Valero, él es ya ingeniero electrónico, tiene dos maestrías, una maestría en ingeniería biomédica y está terminando la otra maestría en ingeniería de sistemas. Él es profesor ordinario de la Universidad Simón Bolívar, que es la universidad donde yo estudié. Ha sido tutor académico de no sé cuántos estudiantes, donde me incluyo, fue mi tutor académico en mi proyecto de grado. Y ha sido una de las personas que yo he conocido en la universidad que más pasión y más ha demostrado que ama lo que hace. Es una persona dedicada plenamente a la educación, a dar un aporte positivo a la sociedad y yo siento que llegó el momento de que nosotros y todas las personas que puedan lo ayudemos y le damos una retribución con toda la labor que ha hecho. Carlos se ha ganado una beca completamente, que cubre completamente un doctorado en una universidad en Bratislava, Eslovakia. Te voy a dejar el link para que veas de qué se trata el doctorado, todo lo que va a hacer. Y por cuestiones administrativas, la beca le cubre la manutención y la matrícula a partir del primer mes. Entonces, ¿cuál es la finalidad de este video? El aporte que estamos pidiendo en este caso. Él creó una campaña en GoFundMe para poder cubrir el boleto aéreo, para ir hasta Bratislava y la manutención del primer mes. Todos los detalles están en el link que te voy a dejar acá. De todas formas, en la descripción del video o en lo que es los comentarios del video va a estar el link. Donde te invito que te metas, veas quién es Carlos. Hay una foto que de hecho voy a dejar aquí. Está también la carta que le mandó la universidad para avisarle que tenía aprobado todo lo que es la beca para cursar su doctorado. Pero bueno, si no vives en Venezuela, creo que esto te va a sonar un poquito increíble. Sí, pero si sabes que, si es venezolano y sabes la situación por la que está pasando en nuestro país, con todos los estudios que tiene mensualmente, puedo decir que el salario, el ingreso que él tiene en la universidad, una de las mejores universidades de Venezuela, es de aproximadamente 10 dólares. Y un vuelo de esos sabemos lo costoso que es, sobre todo si es cruzando el charco, cruzando hacia Europa. Entonces, ¿qué pasa? La idea es que con tu apoyo podamos rápido, porque el vuelo es un intermayo, con tu apoyo podamos rápido alcanzar esa meta para que pueda cubrir el vuelo y cubrir el primer mes. Y la campaña está en GoFundMe. Yo sé que nosotros juntos vamos a poder lograr que Carlos cumple el sueño y pueda seguir aportando a esta sociedad. A las personas que trabajan con pasión, que hacen cosas con amor, el universo les tiene que retribuir y en este caso nosotros también tenemos que aportar ese granito de arena. Si todos dejamos un grano de arena, vamos a construir sin darnos cuenta una montaña y llegó el momento. Comparte el video, comparte la información, comparte el link para que Carlos pueda, ahorita en mayo, cumplir ese sueño y seguir dándole cosas positivas a esta sociedad. Si Carlos llegó a clavarte una materia o a clavarte un informe, un laboratorio, era fuera que venda de nosotros. La idea es, vamos a apoyarlo.